¡Milar! 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 Hoy es un día muy feliz para mi porque he llegado con mi hijo Milan por primera vez a mi país que es su patria también. Hoy oficialmente va a recibir su pasaporte de colombiano. La otra gran razón que tengo para sonreír con más ganas hoy y más que nunca es ver este sueño realizado que nos ha costado tanto esfuerzo y es este Colegio Piedes Calzos y bueno que hoy es una realidad gracias a ustedes, gracias a mi equipo Piedes Calzos a tantos amigos y socios estratégicos que lo han hecho posible. cuando empezó mira ahora y así era luego hicieron esto luego hicieron esto luego hicieron esto ¿Ves? 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 ¿Es así? ¡Qué bonitos los valores! ¡Qué frenos! ¿Ves? ¡Hola! ¡Hola! ¡A la espalda! ¡Aquí está atrás! ¡Aquí está atrás! ¡Aquí está atrás! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ven! ¡Bravo! 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 Estoy muy feliz de ver con las caritas de ustedes a los estudiantes que van a estar aquí aprendiendo en este colegio, les veo muy emocionados y me da una gran alegría saber que en este espacio van a poder tener todas las herramientas necesarias para algún día ser ciudadanos de bien, para crecer sanos, protegidos, lejos de la violencia, lejos de las drogas y cerca de sus ideales. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Ese es un salón? Sí, tiene muchos juguetes ahí, ¿no? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Chakira! ¿Qué? ¡Y hola! ¿Es un salón de todo el lugar? ¡Sí! ¡Oh, mira que te puedes sentar, niña! ¡Y mira la vista de Mario! Aprovecho para pedirle al sector privado y al gobierno para que sigan realizando esfuerzos conjuntos y que se sigan construyendo escuelas como esta para que no haya ni un solo niño dentro de Colombia o fuera de este país es mi sueño. Que no goce del derecho fundamental de la educación, ese derecho que nos pertenece a todos sin excepción. La educación no es un lujo, es un derecho que debe proteger la sociedad y que el Estado tiene la obligación de defender a toda costa. Así que muchas gracias a todos por venir a celebrar conmigo en este día tan especial y les hago entrega oficial de este colegio a los niños y niñas de Lomas de Pellé, Cartagena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!